Si me acusan de no haber tenido la fe, perderte todo lo que soy Si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón Si me acusan, mi amor, hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido que ¿Qué temazo este y qué versión más bonita ha hecho Arai con el que vamos a hablar dentro de nada? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado de conocerte, que te he visto por la tele como muchos, pero no tenía el placer de hablar contigo hasta ahora. Igualmente, Domínguez, qué bueno estar aquí con todos vosotros Mucho gusto en conocerte. Oye, en primer lugar, antes de hablar estrictamente de música, ¿cómo has llevado la cuarentena, Arai? Bien, bueno, como se puede, ¿no? Haciendo un poquito de deporte ahora con la familia Y nada, ahora he tenido la oportunidad de salir de este par de días porque ahora mismo estoy en un estudio He podido salir de casa y nada, estoy grabando nuevos singles Eso he visto que dices, llega el nuevo single y colaboración. Lo vas a contar aquí ahora, ¿no, Arai? Voy a contar un poquito, un poquito solo Venga, lo que pueda Pues he tenido la oportunidad de poder grabar con gente de afuera, de aquí, de España Que para mí es un orgullo, con trabajar con gente de Dominicana De la República Dominicana Y nada, es un tema un poco más fresquito Un poco más tipo como el de Esperarte El que dice con Manuel Cortés Y nada, espero que... Se va a titular A veces no, a veces sí A ver, espérate que estoy recibiendo mucha información A veces no, a veces sí Así se va a llamar el tema A veces no, a veces sí Y es la colaboración con unos dominicanos Una colaboración con alguien de República Dominicana Vale, ¿y esto cuándo saldría, crees tú? ¿Ahora para el verano? Sí, yo creo que para principios de junio o finales, por ahí, por ahí, por ahí estará Perfecto, genial la noticia, ya solo falta que nos digas quién Pero bueno, no voy a insistirte Solamente comunicarte, Arai, que fue todo un acierto La bachata, la versión bachata del temazo culpable Con nuestro querido Dani J, que aquí en Andalucía Tú sabes que lo queremos muchísimo Sí, ese tema era de Pablo Mora De La Garta Amarillo, del grupo Y nada, Pepe y yo tuvimos la idea de hacerlo en bachata Porque a mí me gusta mucho una bachata Y quería probar algo nuevo Y pues la verdad que hacer un tema con Dani J Fue un gustazo, ¿no? Y tiene mucho gusto cantando y muchos recursos Y nada, fue algo nuevo que probé Y me gustó y la verdad que está teniendo bastante éxito Pues cuéntame cosas del videoclip, ¿dónde lo grabasteis? Allí en Sevilla lo grabé Fue la primera vez que estuve en la Plaza de España Y flipé No me digas que no conocía Sevilla Sevilla sí, pero en la Plaza de España no estuve Estuve por Triana, pero por la Plaza de España no estuve Y flipé, flipé Oye, ¿y te enseñó Dani J a bailar bachata? No, pero le dije que me enseñara Porque sé que baila y también bachata Genial Oye, me encanta que nos cuentes cositas Tú tienes dos discos Son dos Vente conmigo y mil razones, ¿verdad? Sí, dos discos El primero fue Lo saqué Nada más salir de la vozquilla Y el segundo lo saqué hace un par de años ya ¿Y lo que vas a hacer con estos Con estos artistas Con estos artistas de la República Dominicana? ¿Será de un disco o tú vas a ir single a single? Poco a poco lanzando De momento vamos a ir single por single Me gustaría un disco Más para adelante Pero de momento vamos a ir Por single Oye, ¿qué tal con tus compañeros de la voz? ¿Tienes contactos con algunos, no? Sí, la verdad es que sí Tengo mucho contacto con los femelitos Los chiquititos Con Mónica, con Sara, con Dani Con todos ellos siempre tenemos Nunca hemos dejado de hablar, vaya Oye, me encantan las colaboraciones que has hecho Estás cotillando por ahí La de Rocío Aguilar, que está genial también Con Manuel Cortés, que acabas de decir también Acabas de recordar esa colaboración que hiciste Es que bien, ¿no? Está imparable Y siempre haciendo cosas interesantes con otros artistas No, Pablo, la verdad es que sí Gracias a Dios no para de hacer cositas Y no sé, es algo que a mí me llena mucho Poder hacer colaboración con mucha gente Poder conocer a gente Es algo que en este mundo la verdad se agradece De conocer a esa clase de gente Como Manuel Cortés, Rocío Aguilar Y la canción a veces no, a veces sí ¿Ha surgido en el confinamiento o ya la tenías tú prevista de antes? Ya la teníamos prevista de antes Bueno, en realidad Estoy preparando dos singles Pero me he puesto ahora mismo con este El segundo yo creo que No tardará mucho también Pero estoy ahí con los dos trabajando Oye, Aray, pues cuéntame ¿Cuál es tu papel? Aparte de interpretar el tema Porque si tienes un estudio Tú también te animas con la producción Haces tus pinitos Grabas tú directamente ¿Cómo va eso? Sí, en casa Pues en casita yo tengo mi estudio Chiquitito Y sí, hay a veces que me pongo ahí a tonpear un poquito con la producción Me gusta mucho producir Ahora me gustaría ponerme en serio ya Aparte de producir Ponerme a componer ya Y hacerme mi clase de música Más lo que a mí Me gusta realmente, ¿no? Oye, veo que te desenvuelves muy bien con el TikTok Sí, bueno Empecé Empecé a ver poquito Nada, empecé haciendo un vídeo así De risa para probar Y mira, ahí lo tengo Ahora seguiré subiendo vídeos así A ver qué pasa Oye, cuéntame ¿Qué más has hecho en la cuarentena? Tantas horas Tanto tiempo en casa ¿Has visto series? ¿Pelis que nos quieras recomendar? ¿No has hecho nada? ¿Has estado tirando en el sofá? ¿Leyendo? No sé, cuéntame Hombre, no he estado He estado viendo también mis series Mis películas He visto un montón de películas Pero recomiéndame alguna serie, Aray Una serie La de The Walking Dead ¿La has visto todas las temporadas? ¿Ahora en cuarentena? Todas, todas, todas Qué barbaridad Pero en cuarentena ¿Has visto la 11 o 12 que tiene? No, me falta no Me la he visto toda Me la he visto toda la temporada 10 Toda la temporada 10 La única que me faltaba Ah, vale, vale Pensé que había empezado desde la 1 hasta ahora No, no, no Qué va, qué va Eso es mucho Y también he estado Hecho como una versión de mi tema De mi propio tema en mi mente Que se me ocurrió la idea De hacerlo La letra más bien Con lo que está pasando ahora De esto del tema del coronavirus Y todo el rollo Y lo estuve haciendo ahí en casa Con un amigo de mi padre Que es Antonio Marta Y estuvimos escribiendo un poco la letra Y salió El mundo se quedó en silencio Oye, Aray ¿No eres el único artista de la familia? No La verdad que no Mi hermana Canta y baila Tiene 12 añitos Y la verdad que esto viene de sangre Mi padre se ha tirado toda la vida Cantando y mi madre bailando Han trabajado eso Oye, pues ha sido un placer Conocerte este ratito aquí En el Instagram de Canal Fiesta Yo ya estaba apuntando cositas Y mi compañera Api Jiménez Lo mismo que está diciendo aquí Lo está transcribiendo En tiempo real en Twitter Para que nos quede claro El próximo temazo de Aray Se va a llamar A veces No, a veces sí Sí, espero que no me mate No, no te preocupes No, no, no Porque si no hablo yo con Pepe Barroso Y le digo No, no te preocupes Entonces A veces no A veces sí ¿Es una canción escrita por ti? No Es una canción de otro De otro artista Que me ha hecho Perfecto Genial Y la otra que dices que tienes ahí ¿De qué va? ¿Qué rollo lleva? La otra También es con colaboración ¿Ah, sí? Pues danos otra pista Pues a ver No me lo he mirado tanto Porque estoy más con este Pero es un tema más tranquilito Y con una colaboración Yo creo que un poquito se me quita Ajá Vale, ahí puedes contar Yo creo que de ahí No puedo contar un poco más No te preocupes No voy a insistir más Ya habrá tiempo y excusas Para llamarte en otra ocasión Y que nos cuentes más detalles Pues Aray Ha sido un placer Tenerte este ratito En Canal Fiesta Que te sigas cuidando mucho Si sales a la calle Toma todas las precauciones Y manda un mensaje A la gente que está ahí Porque sabía que iba a quedar Con nosotros Esta tarde Pues nada Gracias siempre por estar ahí Por estar apoyándome Como siempre desde un principio Y que nada Que os quiero mucho Y que prontito Vienen cositas Pues estaremos pendientes Cuídate Aray Hasta pronto Chao Aray Y luego vamos a conocer A Melanie Bueno, la conocemos por la tele Evidentemente La he estado viendo Y disfrutando de su música Pero me refiero A tenerla al otro lado De la pantalla Así que eso será Dentro de un momento En el Instagram De Canal Fiesta Hasta ahora Hasta ahora